una persona al árbol sin grietes o la cuerda pon una pierna detrás del árbol ahora mismo dóblala y pon otro pie dentro de la pierna doblada como hace ay es que no me puedo levantar y no puedo salir tampoco a ver imposible obviamente otro juego de escoba ahora ponle al suelo un papelito una moneda y si la puedes coger con los dientes es tuya pero claro la condición es que hay que poner la escoba detrás de tus rodillas como así y que lo tienes que coger con los dientes con las manos sujetando la escoba preparado y listo empezamos no no juego con esto no Gracias por ver el video 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 Muy bien ¡Qué bien! ¡Casi! ¡Qué bien! ¡Casi! ¡Muy bien! ¡Pruébalo! ¡Una vez! ¡Fácil! ¿A que sí? Ahora, ¿sabes qué? Te invito a la próxima ronda si podrás romper la tarjeta al menos tres veces más, ¿de acuerdo? A ver, prueba ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡No puedo! ¡Muy bien! ¡Gracias por pagarme tu ronda! Dependiendo de tamaño Dependiendo de tamaño Dependiendo de tamaño y de densidad de tarjeta la podemos romper como máximo 5 veces 1 y 2 y 3 y ya ahora mismo llegar al punto 4 y 5 veces ya es imposible ¡Muy bien! Pon los pies cerca de la pared como así Ahora, ponle entre tu culete y entre la pared el folio de papel y ponle delante de ti una figura Si eres capaz de coger la figura con tus manos sin que el papel se cae la figura es tuya, ¿de acuerdo? Pasado en el centro de gravedad que está posicionado cerca de nuestro ombligo no obstante con nuestros movimientos centro de gravedad cambia y esto causa que no podemos o podemos hacer ciertas actividades ¿Has oído hablar sobre psichokinesia? ¿Crees que es posible que una persona puede mover los objetos o las personas sin acercarse? ¿Quieres que te demuestre? ¿Quieres que te demuestre? Apuesto la próxima copa que te puedo dar un beso sin tocarte Nada, que sobre ello ya hablaremos por encima de otra copa, ¿de acuerdo? Algunas trampas son provechosas para ambas personas Todas las trampas sonربillas Two quarters de use Aro Unos Una Unos Anchor